Bien, Larry. Ahora viene el tema del programa. Ah, sí, Bob. ¿Y qué hago yo? Hmm, veamos. Ya sé. Tú tocas la guitarra. Bob, pero yo no tengo manos. Ah, tienes razón. Bien, está bien. Pues toca esto. No, yo no quiero tocar eso. Me veré ridículo. Ah, vamos. Será divertido. No, no lo haré. Es para los niños. Ah, está bien. Pero más vale que no se rían, ¿eh? Muy bien. Más vale que salgas. Te antoja conversar con tomates, bailar un vals con un calabacín. Anhelas tener un amigo pepinillo, pasar un buen momento con legumbres sin fin. ¿Qué programa tenemos para ti? Uva, limón, milocotón, ¡qué emoción! ¡Begiteos! ¡Apio, maíz, brócolis, ahora mismo! ¡Begiteos! ¡Zanahoria, coliflor, media hora! ¡Begiteos! ¡Que bueno, 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 que por ti llegan los regiteos! ¡Que bueno, 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 que por ti llegan los regiteos! ¡Y ahora es una mini-chin-chin! ¡Gracias!